La Torre Eiffel... Vamos a ver qué es la violencia. Te voy a mostrar un audio viejo de Markovsky durante un periodo puntual donde me perseguían con autos, con gremios, con 10.000 cosas, ¿no? A todos lados. Ya está, listo. Cada uno toma las decisiones en la elección. Cada vez más abajo, cada vez más pequeño. No, pero quiero decir, vengo de caminar, me caminé toda Avenida de Mayo, toda... ¿Qué es este? ¿Dónde estoy? No encuentro un solo elemento porteño. Primero, gente de todo color, cambio, cambio, euro, real, real. ¿Pero dónde carajo estoy? ¿Dónde hay un bandoneón? No, pero la Avenida de Mayo es muy porteña. Acá por favor, ya. No, pero ya está cosmopolita y ya la gente está, ves a una vieja con el celular. ¿Cabeza? No. El tipo, obviamente, como era de esperar, entendió que yo le partí la cabeza con la paleta. No solamente venía casi dos metros, sino que parece que era judoka. Esa fue la burla que hizo Markovsky cuando a mí me atacaron, que además se me acercó una persona haciendo una cuestión puntual. Me parece que muy casualidad no es, ¿no? Creo que esos tres chabones que vinieron y que me venían siguiendo y me venían marcando, las jodas que hace la radio de cuando tengo un pantalón roto y demás, las que hace Castañeda y otros, el hurto de evidencia mía, todo el daño que me vienen haciendo y la situación que ejercen me parece que no es muy coherente, ¿no? De ninguna, todo el trabajo de la radio parece estar destinado a que uno se suicide o que sienta que no puede vivir más, ¿no? Y parece que está organizado muy bien todo.